...que Catalina Palma nos va a contar y que tiene que ver con luces observadas por pilotos de distintos aviones, pilotos profesionales de distintos aviones. Catalina, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Exactamente. Esto todo data del 7 de mayo, o sea, hace ya unos cinco meses. Todo partió cuando el piloto del vuelo Copa 174 da aviso a la torre de control oceánico a las alturas de las costas de Antofagasta sobre, como tú bien decías, unas luces que estaban en su trayecto. El tema es que él tampoco fue el único que llamó y que avisó sobre esto, y esto involucra también a pilotos de vuelos de la aerolínea LAN que también reportaban lo mismo. Esto anda circulando en un audio que está registrado en YouTube. No les quiero adelantar un poco más, así que escuchemos. Tenemos la luz a la izquierda y al parecer una celda está apareciendo. Afirmativo, está al parecer a la misma altitud de nosotros. Al momento no tengo la luz porque están las luces ahí y no tenemos reportados en su tráfico y no sabemos qué es. Y al momento una luz desapareció, ahora solo queda una. Ya, allá hay unas seis, cinco o seis aeronaves que han notificado movimiento de luces, dos o tres luces, hasta cuatro luces en ese sector al este, digo al hueste del sector Libor, este, a nivel o más bajo que ellos. Y todavía se mantiene la situación, pasaron tres aeronaves que notificaron eso, de hecho una aeronave se desvió 30, 20 millas para evitar el nivel más o menos de bajo. Tres, déjeme, tres, tres por cero, treinta y dos mil pies aproximadamente. Ya. Ahora hay dos tráficos que vienen por la misma aerovía desde Estados Unidos y están sobrevolando el sector y también los tienen a la vista a las dos o a las tres sobre el mar, en esa aerovía. ¿En el sector del Libor? Claro, y no hay tráfico, el tráfico que tenemos nosotros lo tenemos controlado, pero esas luces... Libor es un puesto de control que se encuentra a unos 380 kilómetros en el cielo, cerca de las costas de Antofagasta. Y para conversar sobre este tema, sobre este registro, estamos con don Hugo Camus, el director del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que esto depende de la DGAC, ¿cierto? De la Dirección General de Aeronáutica Civil, exacto. Hugo, cuéntenos estos audios que circulan, que tenemos, que acabamos de escuchar. ¿Ustedes tenían conocimiento de este caso? Nosotros sí, tuvimos un reporte. Cuando suceden este tipo de incidentes, los pilotos lo primero que hacen es reportar al centro de control de área donde se encuentran, y en este caso era el centro de control oceánico de la Dirección de Aeronáutica. Y luego ellos pueden hacer un reporte escrito, ¿no es cierto?, que lo pueden conseguir en las oficinas ARO que hay en cada aeropuerto y aeródromo del país y también en nuestra página web www.cefa.gov.cl. ¿Esto es una especie de protocolo o es algo más como un sentido común que...? No, no, no. Aquí hay un protocolo. Esto está normado, ¿no es cierto? La Dirección General de Aeronáutica Civil sabe exactamente lo que tienen que hacer nuestros controladores de tránsito aéreo cuando se presenta un incidente de este tipo. ¿Y estas luces, entonces, que se vieron? ¿Ustedes han llegado a algún informe, alguna explicación de todo esto? ¿De qué se ve? Bueno, esto es muy prematuro aventurar una explicación respecto a las luces que dieron las tripulaciones de estas cinco aeronaves. Estamos investigando, estamos solicitando informes a instituciones, a organismos y a nuestros especialistas respecto a los audios, ¿no es cierto?, que tenemos y al reporte que hicieron los pilotos. Iván, si quieres preguntar algo, Hugo, ¿te está escuchando? Ah, excelente, Hugo. Lo que llama más la atención aquí es que son distintas tripulaciones en distintos aviones y además son pilotos profesionales, o sea, es gente que está acostumbrada a esto. Los que reportan la aparición de estas luces supongo que ese es el hecho que motiva que esto se tome con seriedad y se investigue seriamente, ¿no? Así es, así es. Las tripulaciones, ¿no es cierto?, están acostumbradas a volar mucho tiempo, a observar el cielo, ¿no es cierto?, y las rutas aéreas por las cuales se desplazan y son efectivamente, son testigos de muy alto nivel que nos, digamos, que a nosotros nos hace pensar de que lo que ellos están reportando efectivamente es verdadero. Por lo tanto, da la impresión de que no solo es verdadero que hay algo anómalo, sino que efectivamente se trata de alguna cuestión especial. ¿No hay ninguna hipótesis en que la DGAC esté trabajando respecto de lo que podría haber sido estas luces? Estamos, la verdad es que no descartamos absolutamente ninguna hipótesis porque, como usted comprenderá, ¿no es cierto?, que se observen este tipo de fenómenos durante la madrugada a un nivel de vuelo sobre los 11.000 pies de altura, es muy difícil conseguir información respecto a eso. Pero nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto?, con informes que nos proporcionan los meteorólogos de la Dirección Meteorológica de Chile, los informes que nos proporcionan los propios controladores de tránsito aéreo que estaban de turno esa noche y, por supuesto, los pilotos. Catalina. Me imagino también que esto es recurrente, ¿o no? O sea, los pilotos transitan por varias partes, supongo que llegarán varios avistamientos de cosas que no identifican en los radares. En realidad, no es que sea recurrente. Nosotros, casos aeronáuticos, no tenemos más de tres o cuatro al año. Así es que no es algo, digamos, que esté ocurriendo todos los días. Y entre las cosas que se han dado como al final explicaciones, ¿cuáles son? ¿Cuál, ya sé que, como nos dijo recién, que no tienen algo todavía establecido, pero quizá algunas teorías prematuras? Bueno, nosotros, en los años de vida del Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, que se inició en el año 1997, hemos investigado sobre los 800 casos de este tipo de fenómenos aéreos anómalos. Y de esos 800 casos, el 72%, un poquito más, un poquito menos, ¿no es cierto?, tienen una explicación. Y la explicación es que se trata de satélites, por ejemplo, satélites Iridium, la Estación Espacial Internacional, meteoritos, globos meteorológicos, aeronaves, hasta aves, insectos o reflejos de cámara. ¿Cuándo es entonces el punto en que los pilotos dicen, ya, esto en verdad hay que preguntar, hay que avisar, porque si no pasa tanto, tampoco sería como la primera opción? No, no, no. Los pilotos tienen la obligación de reportar todo lo que ellos encuentran en su aerovía o en su carretera, ¿no es cierto?, por las cuales se desplazan las aeronaves en el cielo. Entonces, ellos tienen la obligación de reportar cada incidente al centro de control de área por el cual están pasando. ¿Ivan? Sí, Hugo, independientemente de si reviste riesgo lo que están observando o no, porque da la impresión de que esto no es en sí mismo peligroso para las aeronaves que los avistaron, ¿no? Qué buena esa pregunta. Claro, mira, en realidad aquí hay que precisar lo siguiente. El Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos tiene como misión reunir información de este tipo, ¿no es cierto?, analizarla, ¿no es cierto?, y difundirla. Pero el objetivo principal del Comité de Estudios es aportar a la seguridad de las operaciones aéreas en el territorio nacional. ¿Y por qué lo digo? Porque durante el año, ¿no es cierto?, por ejemplo, el año pasado hubo más de 500.000 operaciones aéreas en todo el país, entre Arica y la Antártica chilena. Y en esas 500.000 operaciones, ¿no es cierto?, participaron más de 20 millones de pasajeros. Nosotros, con nuestros estudios y respecto a todos los servicios que presta, ¿no es cierto?, la Dirección General de Aeronáutica Civil, lo que estamos haciendo es asegurarle, ¿no es cierto?, a ese pasajero que está dentro de esos 20 millones que pueda viajar confortablemente y seguramente por las rutas aéreas de nuestro país. Entonces, Hugo, estamos hablando de varios millones de operaciones durante estos 21 años que está operando este grupo y de unas 800 casos, o sea, es muy poco respecto de la cantidad de vuelos. Pero sí, de todas maneras, unos 200 están sin explicación, o sea, no se sabe lo que pasó ahí. Exacto. Y esto, digamos, no es que nuestro país sostente esa cifra de no explicados. Nuestros similes en Europa, ¿no es cierto?, y en el resto de Sudamérica también manejan cifras parecidas a las nuestras, que son entre un 4 y un 5% de situaciones, ¿no es cierto?, de fenómenos que no se logran explicar. Muy bien. Conversábamos entonces con Hugo Camus. Muchas gracias, don Hugo. Para tratar de explicar, tratar de conversar sobre este avistamiento que habría ocurrido en las costas de Antofagasta, uno de los lugares que siempre se ven objetos que no tienen alguna explicación. Una situación bien curiosa. Muchas gracias, Catalina. Muy buenas tardes.